Voy a contar. Apenas amanecía este miércoles y ya los accidentes de tránsito empezaban a relucir en las principales vías de la capital. Esta vez fue en la carretera norte, precisamente en la entrada al residencial Las Mercedes, en donde la colisión entre un bus de transporte colectivo que cubre la ruta 114 y un microbus de recorrido escolar, paralizaron el tráfico y provocaron cuantiosos daños materiales, agregando que una persona terminó prensada entre el metal retorcido producto de la colisión. El señor Eduardo Almendares, de 60 años de edad, conductor del microbus, fue el que se llevó la peor parte al quedar encerrado y con serias lesiones. Para poder realizar el rescate fue necesaria la presencia de miembros de la Dirección General de Bomberos, los que con herramientas necesarias lograron hacerlo de forma exitosa. Lo estabilizaron y procedieron a trasladarlo hacia el Hospital Alemán Nicaragüense. Además del conductor, dos niños que se dirigían hacia el colegio resultaron con heridas por el desprendimiento de los vidrios de las ventanas. Estos también fueron llevados a sus respectivos centros asistenciales. De este accidente surgen dos versiones acerca de las posibles causas. La primera y más resonante es que el conductor del pesado vehículo iba hablando por teléfono, aventajaba a otros carros e irrespetó la luz roja del semáforo, embistiendo al microbus y provocando el accidente que bien pudo haber sido una desgracia. La otra versión es que el conductor del microbus fue el que respetó la preferencia de la ruta, o al menos eso es lo que algunos curiosos comentaban en el lugar. Sea cual sea la causa, será la entidad del orden la que determine quién fue el responsable de este percance vial. Los agentes de tránsito se encontraban en el lugar recabando los datos del accidente y a su vez dando vía pues el tráfico se estaba volviendo caótico por la hora y el lugar. Los demás infantes solo resultaron con el susto de sus vidas y fueron llevados al colegio Verde Sonrisa en otro transporte alterno que llegó por ellos para no perder su día escolar. Con imágenes de Francisco Espinoza, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.